1,7 millones de euros. Eso es lo que ha dejado la Bonoloto en la Administración de Loterías Nº 1 de Arrecife en el sorteo de este pasado lunes. La Bonoloto, un premio de 6 aciertos. Fue ayer y tocó 1.751.000 euros. Un premio que se sale de lo habitual por la cuantía y habría que remontarse varios años para alcanzar una cifra similar. No, tan grande no. Hacía tiempo que no. El último así que veo que fue grande es 773.000 euros. En el 2019. La Bonoloto nos confirma esta empleada que es uno de los sorteos que más se juega. Pues todo, Bonoloto, Primitiva, El Gordo, cada día hay un... La Bonoloto lo que pasa es que es todos los días, de lunes a sábado. Y entonces se juega bastante. Y en esta época de crisis económica, donde la gente tiene menos poder adquisitivo, son muchos los que buscan refugio en la suerte. Yo creo que se vende más. En este caso el agraciado cobrará 1.751.000 euros con la combinación ganadora de los números 5, 20, 25, 27, 43, 46, número complementario, el 4 y 7 en forma de reintegro. Gracias. 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 Gracias.